Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy veremos muchas novedades muy interesantes de bazar de Lidl en el factory y además a muy buenos precios para todos los gustos. Por ejemplo, a 39,99 tenemos freidora de aire de la marca Master Pro y es así en color negro con algún detalle emplateado. La temperatura máxima 180 grados, su capacidad es de 2,8 litros y su potencia es de 1000 vatios. Es una freidora pequeña, 2,8 litros no es demasiado grande. Y luego a 3,99 tenemos una gran variedad de libros con las recetas y la verdad es que son muy bonitos, también puede ser una idea perfecta para regalar, porque no, un libro con las recetas siempre viene genial. Cocina india, cocina asiática, vegetariana asiática, fresca, exótica, aromática, en fin, lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla o por ejemplo aquí tenemos asiática fácil y todo súper rápido y los ingredientes también los podemos encontrar en cualquier supermercado. Y continuamos con más novedades, a 2,99 tenemos diferentes modelos de cuchillo, es un cuchillo bastante grande con el mango efecto madera, pero vamos que no es de madera, de la marca Ernesto y vamos a ver cuánto mide, 20 centímetros lo que es la hoja del cuchillo, ¿no? Lo podemos encontrar con la hoja en gris, en verde y en algún color más, en verde se ve precioso. Y bueno, porque a mí también el verde me gusta mucho, ya lo sabéis. Y luego también a 1,99€ tenemos diferentes modelos de recipientes para cebolla, ajo, limón, en fin, para lo que quiera cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos un accesorio muy interesante de la marca Ernesto, al mismo precio y es un pelador de aguacate y además nos lo deja cortado y separamos el hueso, en fin, parece práctico, es de plástico, si lo tenéis, lo mismo comentar. Luego tenemos recipiente para ajo o también este otro para medio tomate y es bastante grande por si cortamos un tomate de ensalada, en fin, ya lo sabéis. Todos los accesorios son de plástico, aptos para microondas y lavavajillas. A 4,99€ tenemos un set de coctelería y de acero inoxidable de la marca Ernesto. Todas las piezas son aptas para lavavajillas, vienen en total 12 piezas en la caja. Y a lo mejor durante el otoño e invierno no lo utilizamos mucho, pero durante la primavera y el verano sí que se utiliza. Y luego también tan solo a 5,99€ tenemos un set de cajas de plástico y vienen unas cuantas dentro, no sé, 7, 8 o algo así. Y fijaros cómo son, cada cajita viene con su tapa y son aptas para microondas y lavavajillas y también congeladores por si queremos congelar alguna salsita o cositas así. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que es una caja de plástico y lo que es el cierre no es hermético. Y vamos a ver, en total son 8 unidades de la marca Ernesto. Es también de precio, pero eso, no podemos guardar cositas así como salsa y todo eso creo yo. A 2,99€ tenemos este modelo de fiambrera infantil, multicolor, preciosa, con los personajes y personajes conocidos y además muy actuales. Y las botellas también están al mismo precio y también con diferentes modelos, diferentes personajes, colores y todo eso. No sé cómo se abre esta botella, si vosotras sí comentar debajo del vídeo. Continuamos con más novedades. A 14,99€ tenemos este modelo de wok en color negro y pesa bastante, pero a mí personalmente no me ha gustado mucho lo que es la calidad. También es apto para lavavajillas. Y luego tenemos bandeja para hornear a 3,99€. Muy pero que muy económica. Es una bandeja extensible desde 37 hasta 52 centímetros. Por lo tanto la podemos utilizar para un mini horno o para un horno normal y corriente de toda la vida convencional que casi todo el mundo tenemos en casa. Y también pone que es apta para lavavajillas, pero vamos, no recomendable. Y a continuación tenemos a 7,49€ en un set de recipientes de la marca Ernesto. Son los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y vienen dos unidades en el set y cada uno trae su tapa con el cierre hermético. Uno, el que es el más grande, tiene la capacidad de un litro y el más pequeño tiene la capacidad de medio litro. Y el recipiente es de acero inoxidable. Por lo tanto nos pueden durar muchísimo tiempo. Lo que son las tapas son de plástico. Otra novedad preciosa, tan solo a 5,99€ de la marca Ernesto tenemos fuente de tres pisos en color blanco, preciosa. Es la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y su altura es de 35,5 centímetros y además la podemos utilizar como de dos pisos o de tres pisos según la ocasión, según la necesidad, en fin, ya lo sabéis. Y es preciosa, muy elegante. Yo tengo una de aquí de Lidl un poquito diferente y la utilizo muchísimo, sobre todo en ocasiones especiales, eventos y además la podemos utilizar tanto para cosas dulces como saladas. Eso ya según la ocasión. Tan solo a 3,99€ también de la marca Ernesto tenemos fuente para horno, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, en color blanco con la capacidad de dos litros y tengo unas cuantas en varios colores. Son muy prácticas y de muy buena calidad. Las suelo lavar en lavavajillas y salen como nuevas. No pierden ni el brillo ni nada. Al mismo precio tenemos otra opción, dos unidades más pequeñas con la capacidad de 680 mililitros cada una. Mide 22,5 x 13 x 4,5 centímetros cada una y también en color blanco. De todas formas creo que están disponibles en más colores. Ahí en el fondo ponen buen apetito. Y la grande mide 32 x 20 x 5,5 centímetros o algo así. A 4,99 tenemos un set de filtrado de agua de la marca Ernesto. Viene una jarra con la capacidad de 2,6 litros y además trae lo que es el filtro. Luego los filtros los podemos comprar aquí en Lidl, en el Factory o en donde quiera cada uno también de la marca Ernesto. Están muy bien de precio. A 3,99 tenemos otra novedad de la marca Ernesto. Jarra para café frío con la capacidad de 700 mililitros. Parece muy práctica. Si la tenéis comentar debajo del vídeo qué tal es. Pero bueno durante el otoño e invierno como que café frío. Durante la primavera y el varano sí. A 1,49 tenemos bolsita reciclable. Viene genial para los bocadillos, para los peques, para que se lleven la merienda o lo que tenga que llevarse cada uno. Así no gastamos tantas bolsitas de plástico y esta la podemos lavar en la lavadora sin ningún problema. Sale como nueva. Bueno continuamos con más novedades. Como podéis ver hay muchas cosas muy interesantes. A continuación a 14,99 tenemos tostadora de la marca Silvercrest. Está disponible en diferentes colores. Aprovechamos que hay una fuera de la caja. Así la podemos ver un poquito más de cerca. Con doble ranura y el color verde me gusta muchísimo. Es una tostadora básica. En rojo también se ve muy interesante. Y lo que son las características. Su potencia a 920 vatios. El largo del cable 100 centímetros. También cuenta con la función de descongelar y bueno una tostadora básica. A 1,99 tenemos este modelo de taza y es apta para microondas y también lavavajillas. Es un detalle muy importante. Siempre lo comento. La bandeja de horno ya la hemos visto. Fuente de horno perdón. A 17,99 tenemos otro modelo de tostadora preciosa. Me gusta muchísimo el diseño. Comentar qué os parece este modelo. Me gusta. Y doble ranura y también cuenta con este accesorio para poder tostar algo en la parte de arriba. También la podemos encontrar al mismo precio en color blanco. Y por aquí a 2,99 tenemos otro modelo de cuchillo y es de la misma marca Ernesto. Al igual que el que hemos visto al principio era un cuchillo grande. Este mide 12,5 centímetros lo que es la hoja. Y el mango es así antideslizante. Muy importante. Lo podemos encontrar en rosa salmón, en gris oscuro y creo que en algún color más. No estoy segura. Continuamos con más novedades. A 1,99 tenemos este molde metálico en color negro. Y la verdad es que creo que ya lo han traído hace como dos semanas o algo así. Y se han vendido todos. Estaban a 99 céntimos. Ahora ya están a 2 euros. Molde para pan de la marca Ernesto. Y ahí tenemos las medidas. 28,3. En fin, las dejaré escritas en la pantalla. No me da tiempo ver y decir. Y luego tenemos otra opción al mismo precio de la misma marca. Pone molde para las magdalenas con la capacidad de 6 magdalenas. Y también aquí tenemos las medidas. Las dejaré escritas en la pantalla. También metálico en color negro con los agujeritos. En la etiqueta pone que es un molde para los panecillos. Pero también lo podemos utilizar para las magdalenas siempre y cuando pongamos un molde de papel dentro. Ya que la masa de las magdalenas es mucho más líquida. A 4,99 tenemos recipiente de la marca Pirex. Muy buena marca. Fabricado en Francia. Apto para microondas, horno, lavavajillas y también congeladores. De muy buena calidad. La tapa es de plástico. Y la verdad es que lo podemos utilizar durante muchísimo tiempo. Y a mí me gusta mucho esta marca. A 5,99 tenemos heladera de la marca Silvercrest. Yo la tengo. Y muchas de vosotros me habéis comentado si puedo grabar algún vídeo. Intentaré grabar algún vídeo con la heladera para que podáis ver cómo funciona y cómo sale el helado. Y el recipiente que estoy tocando con el dedo es el que tenemos que guardar en el congelador mínimo 24 horas. Durante 24 horas. Y luego lo sacamos antes de utilizar. Añadimos los ingredientes lo más fríos posibles y damos al botón y ya está. Podemos añadir frutos secos, fruta fresca, en fin, lo que quiera cada uno. Y eso sí, no sale mucha cantidad de helado. Su capacidad es de un litro. El largo del cable 150 centímetros. Y bueno, intentaré grabar un vídeo un día de estos. Y para que podáis ver el resultado. Y a mí me gusta cómo funciona. Pero eso sí, me gustaría que sea un poquito más grande. A 1,99€ tenemos también de la marca Ernesto las tapas de silicona. Un set de tres unidades y son rectangulares en diferentes tamaños. Aptas para microondas y lavavajillas. A 2,99€ tenemos una tabla de bambú con la tapa de plástico transparente. Y viene genial para los quesos o también para los embutidos. Bueno, yo la veo más para los quesos, pero eso según el gusto de cada persona. Continuamos con más novedades muy interesantes y también a muy buenos precios. Por ejemplo, tan solo a 2,99€ de la marca Ernesto, tenemos moldes de cerámica en color blanco. Los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Vienen seis unidades en la caja y acerco un poquito para que podáis ver las medidas y la capacidad y todo de los moldes. Están bien de precio. Son muy bonitos y en color blanco fácil de encajar en cualquier tipo de decoración según la vajilla que utilicemos y todo esto. Y a 3€, vamos, a 50 centímetros nos sale el molde. Continuamos con otra novedad muy económica. A 2,99€ tenemos tapa antisalpicaduras 3 en 1 de la marca Ernesto. Es de silicona y mide 28,5 centímetros de diámetro. La podemos encontrar en verde claro o en gris oscuro y cuenta con agujeritos. Yo la tuve en verde claro y se puso feísima de lavarla en lavavajillas, luego se manchó con tomate frito, en fin, la he liado. A 1,99€ tenemos otra novedad de la marca Ernesto, cubertero en color gris de plástico. Ahí tenéis las medidas por si queréis parar el vídeo. Y como podéis ver, cuenta con unos cuantos compartimentos. No sé si es práctico o no, comentar si lo tenéis. Lo llevan vendiendo muchísimo tiempo. Y luego también a 1,99€ tenemos diferentes modelos de libro de recetas y son bastante pequeñitos, pero también puede ser una idea perfecta para regalar y cuesta solamente 2€. Pastelería Express con muchísimas recetas, dentro vienen las fotos y todo. Luego tartas creativas, también muy interesante. Bonitos regalos culinarios, otras ideas interesantes y prácticas, gofres, crepes y mucho más. Y a 1,99€ independientemente de las recetas. También al mismo precio, a 2€, tenemos plato de postre de la marca Ernesto. Mide 21cm de diámetro cada uno, vienen dos unidades en la caja y los podemos encontrar en varios colores, en amarillo, en verde, en rojo y creo que en algún color más. Están muy bien de precio. Y bueno, estas son las novedades de hoy. Creo que hay muchas cosas que merecen la pena. En esta ocasión estuve en el Factory de Lidl que se encuentra en Alcalá de Henares. De todas formas, ya sabéis, debajo del vídeo suelo dejar las direcciones. También tenéis otro en Vallecas, otro en Pinto y algunos más supongo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades. Espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades. O habéis cogido alguna idea para vuestro hogar o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y además, como siempre, os espero a todos. Nos vemos pronto. Os quiero cuidaros. Chau, chau.